Valiéndose de la gastronomía nacional como uno de los principales atractivos turísticos, restauranteros y prestadores de servicios en los municipios fronterizos de Sonora, realizan diversas actividades como los festivales del reciente Día del Taco y del Maíz. El sector turístico de la región está apostando a captar viajeros de ambos lados de la frontera. Estrategia que está funcionando, acorde a un informe del Congreso de Sonora, entre octubre de 2016 y septiembre de 2017, el sector turístico del Estado recibió 5.2 millones de visitantes nacionales y extranjeros, generando una derrama económica por unos 17 mil millones de pesos. En una iniciativa que busca seguir impulsando al sector turístico, la diputada local Lizeth López Godínez, en coordinación con otros legisladores, presentó una iniciativa que homologa la Ley de Fomento al Turismo para el Estado al nuevo marco normativo federal, poniendo en la palestra temas centrales como proponer zonas de desarrollo turístico, impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas y el fomento al turismo accesible en beneficio de la población con discapacidad. Esto, puntualizó López Godínez, no debe pensarse en un mero intento de armonizar las legislaciones estatal y federal, sino en el inicio de una proyección a largo plazo para detonar las capacidades turísticas e incentivar la economía de la región. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.